Hola, bienvenidos. De la cocina. De Destiny. Y qué tipo. Los ingredientes es un paquete de pesitas de papa congelada. Un taza de queso de mexicana. Un taza de queso de pepper jack. Un tomate picado. Una taza de aguacate. Una taza de jalapenos. Un alemón. Un taza de hacientana. Una taza de sazón. Una taza de sour cream. Un taza de agua. Un libra y un libra de carne molida sin grasa. Vamos a poner los ingredientes. Queso. Y queso. Y aguacates. Y eso. Una taza de tomate. Y jalapenos. Y asientan. Acujas. Acabas. Recaliente el vino a cuatrocientos grados. Todo recalentado hace que las pepitas de calor marrón dorado y corriente de 22 a 24 minutos. Sartén grande a fuego, miedo alto. Cocina la carne de vacino en las antenas salientes hasta que están dorados y cobradiza. Vamos a poner la sazón de carne. A la cocinar la carne. Estoy la cocinando de carne. Destiny, vamos a decir las pepitas. Ok. Crema audio. Las papas están cocinadas. Y la carne también. Vamos a preparar cachos. Vamos a ponerlo en la parilla. La comida está lista. ¿Te gusta la comida? No hablo en español. No hablo en español. No hablo en español.